Muy bien, momento de ir a Exteriores con Mariana Romero. Mariana, buenas noches, te escuchamos. Está en pleno microcentro y la intención en este día viernes es poder junto a Mariana hacer un pequeño recorrido por las calles tucumanas y preguntarle a la gente qué es lo que opina acerca de la inseguridad. Buenas noches, Mariana. ¿Qué tal? Muy buenas noches, chicos. Saludos en el estudio. Si yo les cuento lo que está pasando acá, lo que acaba de pasar, no me van a creer. Estábamos preparando todo para salir al aire, para preguntarle a los tucumanos qué opinan, si Tucumán está más o menos inseguro que el año pasado. ¿Y saben lo que pasó? ¿Les robaron el celular a un hombre? Acá, la par mía, acá está el señor. ¿Cómo estás? ¿Te robaron? ¿Te acaban de robar el celular? Sí, mami. El bolsillo de atrás. A ver, pará. ¿Vos te diste cuenta cuando te lo sacaron? No, jamás me doy cuenta. Nunca me doy cuenta. Si me hubiera dado cuenta, ya... ¿Qué hacías? ¿Qué hacías si te dabas cuenta? No era fego. Claro. Hoy día a las siete también han robado y no había nadie aquí en el centro. ¿Acá en el microcentro robaron? Aquí no hay un centro, aquí en la galería. Ahora estás incomunicado, te tenés que comprar otro celular. ¿Otra vez? ¿Es la primera vez que te roban en el centro? Y ya la tercera vez. ¿El tercero en el centro? Sí. Bueno, aquí en el microcentro, sí. ¡Qué barba! Lo que no importa es el teléfono, lo que importa es el contenido que tiene el teléfono. Son los contactos que uno tiene de la familia. ¿La foto de la familia? Para donde comprar, las cosas por mayor, esas cosas. ¡Claro, claro! Bueno, no sé ni qué decirte. Todos los días es lo mismo. Estamos en pleno centro, ¿no? Mira, aquí vos ves que está la cámara de ahí. Sí. Y no hay cámara ahí. ¿Qué enfoque ahí? No está el coso. No hay que ver mucha cámara. ¿Qué va? No está la cámara. Y aquí son los centros, que aquí tiene que haber cámara. Claro, claro. Este es el centro, centro. Sí, este es la entrada del microcentro, que son las cuadras principales que están. Muchas gracias, ¿no? Siento mucho lo de tu celular. Siento. Les juro, chicos, vamos a seguir recorriendo. Gracias. Vamos a seguir recorriendo. Les juro que esto pasó cuando nosotros estábamos prendiendo la cámara. Inseguridad en el microcentro. Queríamos hacer el móvil sobre esto y el muchacho se nos acercó y me dijo, me acaban de robar el celular. Vamos a preguntarle a la gente cómo se sienten en el microcentro. Porque yo anduve viendo y la verdad es que la mayoría de las mujeres, por ejemplo, ya usan las carteras cruzadas. Hola, ¿cómo están? Preguntita. Sí, no. Chicas, la inseguridad nada más. Yo te pido que comparezca a Tucumán de ahora con hace un año. ¿Está igual? ¿Está mejor? ¿Está peor? Para mí está peor. ¿Sí? Cada vez peor. Sí. ¿Lo sentís dónde? ¿En pleno microcentro lo sentís? ¿O en los barrios, Mariana? O sea, justamente te estaba siguiendo hoy a vos y vi el tema también del microcentro. Y en los barrios también, sí. En todos lados, en todos lados, Mariana. En todos lados, sí. ¿Cómo los acostumbras? ¿Cómo criás a los chicos? Nosotros nos criamos de una manera distinta. Muy bien. Y es un temor, porque me da miedo. Me da miedo por eso. Me da miedo el después. O sea, yo tengo 42 años y era otra crianza. No era esto lo que se tal vez. Yo de ellos me iba caminando al almacén, qué sé yo. ¿Ellos van al almacén, por ejemplo? No. 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 Tengo mucho miedo. Por más que sea el barrio y que nos conozcamos todos, mucho miedo. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, chicos. Ah, divinos los chicos. Bueno, Mariana, un papelón que no haya una cámara de seguridad en pleno microcentro, ¿no? Digo. Lo que mostraba recién Isaias. Increíble, porque encima, sí, sí, él nos mostró, nos dijo, miren, está hecho el dispositivo para que esté la cámara de seguridad y de verdad no estaba. A esta chica le vamos a preguntar, amiga, inseguridad, ¿llevar la mochila para adelante? ¿Por qué? ¿Por comodidad o por seguridad? Por seguridad. ¿Lo robaron alguna vez? No. No. Pero por las dudas. ¿Cómo sentís que está Tucumán? Estamos comparándolo con el Tucumán de hace un año, de cuando empezaba la pandemia. ¿Lo sentís más inseguro, igual? Un poco más inseguro. Un poco más inseguro. ¿Microcentro o barrios? Los dos. ¿Los dos? Bueno. Muchas gracias. Me llama la atención porque, claro, lo que estábamos viendo con Isaias Cisneros es que ya rara vez las mujeres llevan carteras sobre el hombro. O llevan cruzadas o llevan las mochilas hacia adelante porque también una de las formas más comunes de robo en el microcentro es el tema de lo que se llaman las pungas, digamos, las que te roban sin violencia. Las mecheras. Una chica con la mochila adelante. Pregunta, pregunta cortita. ¿Llevas la mochila adelante por comodidad o por inseguridad? No, por inseguridad. ¿Te robaron? ¿Te abrieron alguna vez la mochila? ¿Hacia atrás? Sí. ¿Y qué te robaron? El celular. ¿Tenés miedo cuando andás por el microcentro? Sí. Sí, de que me abran la mochila y me saquen el celular como esa vez, sí. Tengo una pregunta final. Balance. Si vos comparás el Tucumán de hace un año, cuando empezaba la pandemia y el de hoy, ¿lo ves más inseguro? ¿Ves que está igual la cosa? Bueno, justo faltó ahí la última respuesta, ¿no? De esta joven que estaba siendo entrevistada por Mariana, pero los tres, cuatro testimonios que pudo tener nuestra compañera. Ahí la tenemos de vuelta, Mariana. Hola, Mariana. Mariana. Ahí estamos de vuelta, chicos. Ahí estamos de vuelta, Mariana. Sí, ahí estamos de vuelta. Sí, la chica decía que, la chica finalmente cuando se cortó decía que hace un año que les robaron el celular y ella iba a la secundaria y desde entonces, miren, hay otra chica con la mochila hacia adelante. Miren las chicas con la mochila, les voy a preguntar. No, no, una cosita. Tiene vergüenza, ¿eh? Pero ustedes se dan cuenta, vieron cómo pasa. Sí, tiene vergüenza, tiene, todo el mundo le gusta la cámara. A ver, al señor le vamos a preguntar, ¿qué va a hacer? Señor, una preguntita sobre inseguridad. Bueno, no, no quiere. Estas son las cosas de salir en vivo, chicos, ¿no? Sí, sí, obvio, Mariana. Entendemos. Bueno, pero también estamos viendo, Mariana, un poco el panorama en el microcentro tucumano, cómo está transitando la gente, cómo circulan. Aprovechamos también para ver la concientización sobre el uso de barbijo. Eso justamente que también la gente evita mucho hacer y es estar con el celular en la mano, en la calle, por miedo a que cualquiera pase y en un segundo arrebata el teléfono. A mí me pasó hoy a la mañana con mi mamá sentarme a tomar un café y las chicas escondiendo la mochila abajo de almohadones en el bar. Es terrible no poder sentarse en ningún lado, no poder circular tranquilos, tener que colgarnos la mochila para adelante. Me pasa en mi familia también que mi hermana, por ejemplo, decidió no usar más cartera y usa las bolsas ecológicas. Porque te da miedo salir, porque es un atractivo para que te roben cuando tenés una cartera colgada en el hombro, la mochila colgada en el pecho. Bueno, sin ir más lejos, Mariana sufrió en Barrio Norte un robo mientras estaba en una confitería, así que bueno. Muy bien, Mariana, ahí escuchábamos entonces los testimonios de los tucumanos sobre la inseguridad. Obviamente la mayoría han coincidido en que esto ha ido creciendo de un año hacia el otro. Excelente tarea de Mariana Romero e Isaias Cisneros en pleno microcentro, que se ve mucha gente, Guille. Sí, Mariana, antes de despedirnos, te preguntamos eso. Estamos en plena época de compra por el comienzo de clases. Mucha gente se ve en la calle, respetan el distanciamiento, el uso del barbijo. Mira, Guille, el distanciamiento no se respeta acá. El barbijo es como algo que nadie sabe muy bien para qué lo tienen, pero es como un pasaporte para entrar al centro. Te lo digo yo que recorro muchísimo los barrios. El barbijo es algo que se ve acá en el centro, pero se lo ve por debajo de la nariz. La verdad es que está como, nadie entiende muy bien para qué sirve. Y el detalle final que me hace notar acá Isaias Cisneros, que claro, es el experto, el que mira. Me dice, Mariana, ¿te diste cuenta que en todo el recorrido que hicimos no hay un policía? Ni uno. Ni uno. Sí, sí, lo vemos. Tiene razón. Ni uno. Bueno, muy bien, Mariana, antes de despedirte queríamos felicitarte porque vas a ser distinguida en el Día de la Mujer por tu labor periodística y social por parte de la municipalidad. Gran trabajadora, nuestra compañera Mariana Romero. Sí. Así que el saludo de todo el equipo de América Tucumán Noticias. Pero muchísimas gracias, chicos, muchísimas gracias. Bueno, el lunes seguramente vamos a estar acompañando a Mariana, 9.30 de la mañana en la sede de la municipalidad. Le van a hacer entrega entonces de esta merecida distinción por su ardua tarea diaria. Y por sobre todo lo que destacamos siempre en nuestro noticiero es trabajar para y con la gente. Y me parece que es algo que Mariana hace muy dedicadamente todos los días. Felicidades, Mariana. Muchísimas gracias, chicos, la verdad. Buen fin de semana. Se puso colorada, Mariana. Se puso colorada. Sí, abajo del barbijo se la ve colorada. Buen fin de semana y nos encontramos el lunes, entonces, si nos traes para mostrarnos la distinción. Bueno, la voy a llevar para mostrarles. Gracias, chicos, de verdad. Ahí estamos. Muy bien, Mariana Romero desde Exteriores. Momento de más información.